hemos llegado hemos llegado ya al hotel después de varias horas ahora estoy muy cansado porque hemos caminado un montón hemos ido a un memorial de judíos o no sé cómo es exactamente cómo se llama exactamente pero bueno he comprado pues lo que viene siendo recuerdos matrícula que está guay y varios más mi data de coca cola que me la bebí unas papitas que he comprado y poco más o más he comprado unas cositas y aún me falta un poquito más básicamente eso que ahora bajaremos a cenar vale iré al cuarto con estos simios y nada ya nos hemos despertado pero había que levantarnos a las 8 y media así que un poquito tarde para desayunar pero bueno básicamente pues tenemos que levantarnos a las 8 y media de la mañana para estar a las 9 abajo aproximadamente que pasó que nos despertamos a las 9 y 2 al menos yo porque el sim este tenía apagado el móvil y yo lo tengo en silencio pero bueno que lo vamos a hacer 3 palos que 3 padre palos 3 palos 3 palos y 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 encima lloviendo y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!